A ver, en Tifung, ya hemos escuchado ya una canción tuya antes. Así que más o menos, ya sé qué rollo es. Lo tengo yo muy fuerte, creo. A ver, yo sinceramente creo que no. Porque, o sea, que no se pegue ese género en España. Porque, ya que sé, pues en España se escucha reggaetón y ya está. No hay mucho misterio. Es el tema que más popular es. Es el pop de hoy en día. Y no creo que si cambia vaya a ser cumbia o que sea ni siquiera un género relevante aquí en España. Pero yo creo que eso sin duda es malo. O sea, el recate está guay. Pero como no lo pone en la discoteca y básicamente está muy enfocado a eso, pues no creo que triunfe mucho. Lo que siento, sé que se me trae tanta mentira. Porque por tan feliz que ser un tonto, porque me entiendo de tanta mentira. Te vivo como ser lo mejor tal vez. Debí sacarte de mi vida cuando podía, cuando te lo hacía. Decía ese tiempo que no se venía. Y es que no quiero aconder más lo que siento. Se duro, se me trae tanta mentira. Porque por tan feliz que ser un tonto, porque me consuelo con tanta mentira. Aunque yo no quiero siempre, pienso en ti. Como nunca verte, nadie me hizo sufrir. Yo no te deseo, pero pienso en ti, y pienso en ti, y pienso en ti. La historia no cambia, no queda salida. Menos cuando buscas lo que no sabías. El problema no fuiste tú, el problema no eres tú. Si bien tú ni ya te detiste, todo diste. El tiempo perdido por ti lo aprendiste. Yo no quiero ser como tú, no quiero ser como tú. Y es que para ti parece muy fácil decidir ir. Y es que para ti de ese rato se acabó y cuéntame, no. Está la letra, a algún lado. Y es que para ti parece muy fácil y a mí no. Me gustaría, tío. No, ya es que para ti de ese rato se acabó y ya tengo feo, yeah. Dime lo que quieras, yo no seguiré. Porque perdí el tiempo y yo no fui feliz. Pero estoy y no te sigo pensando en ti. Yo no te deseo, pero pienso en ti. Dime lo que quieras, yo no seguiré. Pero tengo otras que me hacen feliz. Pero mi mente tópica y no pienso en ti, y pienso en ti. El instrumental está guapa, eh, la verdad. Está bastante bien. Desde que viste Twitch, haré hartas cositas en el canal de YouTube para mejorar el marketing y el contenido. Me alegro mucho, tío, la verdad. Yo creo que darle una vuelta al canal te puede ayudar bastante a, cuando la gente entre, darle una imagen más precisa y que te convenga más sobre tu música. Pero, ya te digo, yo no soy ningún experto. Yo te puedo ofrecer la opinión de alguien que te conoce por primera vez. Que ya es bastante útil. La impresión que da alguien que te conoce. Y la reacción incluso de la cara y todo. Pues sin más, tío, es cuestión de marketing un poco, de lo básico, porque yo tampoco sé nada. Y la imagen que das, ¿sabes? Es más importante de lo que aparece. Que si después la música fuera un mojón, pues da igual que tengas el mejor fondo, la mejor imagen, el nombre más guapo. Obviamente, pero todo ayuda. Y ahora que lo dices, aquí también, mola, por ejemplo, cómo sale en prácticamente toda la gente que sube cosas. A ver, por ejemplo, esta, que es un canosco. Por darte una idea. ¿Ves? Aquí, cosas como estas, pequeños detalles, marcan la diferencia, ¿sabes? Pero tampoco hace falta que sea la hostia. Simplemente, pues, cuatro cosas y ya está. Y te lo curras una vez y lo pones en todas las canciones, ¿sabes? Pero hay ejemplos mejores. A ver, la línea. Por ejemplo, que tus redes de Instagram salgan así con el simbolito y directamente clicas y va ahí. Está guay. Me mola mucho cuando está la letra, además. Yo lo podría entrar en todas mis canciones. No sé, ya es cuestión de ir modelando un poco lo que te quieres enfocar y la imagen que quieres dar. Perfecto, lo apunto en la libreta de cosas que me importan una mierda. No, pero en serio, yo no soy experto en nada, siempre lo digo. La gente quiere mandarme su música para que reaccione y yo se lo agradezco mucho. Pero lo que yo diga, chavales, da igual. O sea, lo que yo diga y lo que opine y lo que me parezca da igual. O sea, no soy nadie. Ni siquiera soy un artista súper repudiado que te pueda dar consejos para crecer. Y aunque fuera un artistazo, ni siquiera esa opinión valdría. Porque lo importante es lo que te parezca a ti y punto. Y da igual, ¿sabes? Simplemente es tomarte la opinión de alguien y la opinión de otro, y otro, y otro, y otro. Y tú ya a partir de eso te haces una idea general de lo que a la multitud le puede parecer. Pero aunque fuera yo el artistazo de la parra que no lo soy, tampoco una opinión tampoco te vale. ¿Sabes? Pero yo qué sé, pues está... Está ahí la cosa. Pues sin más, tío. Si tienes música nueva, pásate y volveremos a chequear tu canal y veremos la mejora que hayas hecho. Y me alegraré un montón de eso. Siguiente canción, Alex Ponce, Guerra. Me voy en breves, chavales. Y si no reacciono a esto... Bueno, me da un poco igual. A esto, bueno, me da un poco igual. Y a esto, bueno, me da un poco igual. Bueno, pero es verdad que algún tema de Eladio Carrión, de Raúl Alejandro, puede ser que sí que me cundiría a verlo. ¿Con qué más tiene? ¿Con Sech? Bueno, con Doki lo veréis 100%. Y ya está, quizá. Bueno, yo tampoco soy fan de... ¡Nach! Hostia, mi puta madre. Colaboración con Nach. Eso no me lo esperaba. Venga, vamos a ver esto. Vamos a ver esto. ¡Gracias!